En un mundo donde reinaba el caos, la guerra y la vanidad, los señores lord de los castillos solo anhelaban conquistar terrenos. Ciudades solo querían expandir su imperio. Pero lo que ninguno de ellos esperaba es lo que ocurrió en una pequeña aldea de Vladians. En esa aldea, debido a los continuos ataques que recibían, tomaron la decisión de contratar a unos mercenarios. Lo que no se esperaban es que una mujer de esa aldea y un mercenario tuvieron un romance. Por el cual nació un niño. Un niño y sus tres hermanos. Tenía un hermano mayor y dos pequeños. La cuestión es que él aprendió a luchar desde bien pequeño, ya que su padre era mercenario. Entrenaba duro con su hermano. Aprendió a montar a caballo. Se fue haciendo mayor, aunque seguía pareciendo una niña. Poco a poco fue cambiando hasta que le creció el pelo de la barba y ya eso fue otra cosa. Así que se convirtió en un hombre hasta que ocurrió la tragedia. Sus padres fueron asesinados cuando ya vivían retirados tranquilamente en una aldea. Pequeñita. Pa' ellos solos. Nada más. Sus hermanos pequeños fueron secuestrados. Así que ellos salieron en su busca. Llegamos hasta su cabecilla, al cual le pedimos que liberase a nuestros hermanos pequeños. Él no sabía decir cuáles eran. Así que tuvimos que luchar contra él para sacárselo a golpetazos. ¡Cara malvado! ¡Suelta a mis hermanos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Buen trabajo! Tengo su espada. Ahora, hagámosle hablar. ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! Después de interrogarle, nos contó que tiene a nuestros hermanos escondidos en un sitio. Y es que hemos hecho muy bien en no matarle, ya que sus hombres tienen órdenes de matar a los niños en cuanto él muera. Así que nuestro hermano decidió un par de cosas que nos cuenta a continuación. Yo me lo llevo y lo escondo. Y tú te buscas la vida y rescatalo a tus hermanos. Y aquí es donde comenzó nuestra aventura. Creamos nuestro estandarte del dragón. Y salimos al mundo a conquistarlo. ¡Suscríbete al canal! Avanzamos por este mundo conquistando a mercenarios. Comprando a reclutas soldado, dejando que se uniesen por el camino. Todos a mi causa. Yo, el que alguna vez dominaré a todos. Nos dedicábamos simplemente a cazar bandidos. A quedarnos con sus ropas y a vender sus pertenencias. De esa manera fuimos sobreviviendo poco a poco. Cazando bandidos. Era mi única forma de vida. Había sido mercenario desde que nací. No sabía hacer otra cosa. Pero un día, todo cambió. Por aquel entonces, mi reclutas y yo perseguíamos a unos bandidos. Nada que no hubiésemos hecho fuera de lo normal. Otro día cualquiera. Esto es nuestra propia vida. No como nos ganábamos la vida. Eran tres. No parecían muchos. Se asustaban de nosotros. Corrían e intentaban huir por los bosques. Pero nosotros conocíamos estos sitios. Habíamos avanzado muchísimo. Fuimos detrás de ellos, persiguiéndoles durante varios días. Hasta que finalmente... ...pudimos encontrarles. Bien, arqueros. Colocad detrás mía. Todos en posición y seguidme. Vamos a guardar aquí hasta que vengan. Seguramente salgan de los árboles. Arqueros, en cuanto podáis disparar. Eso es. Fuego a discreción. Bien. Aguantamos. Vienen por el fondo. Aguantamos. Aguantad líneas. Arqueros, apunten bien. Vamos a ello. Aguantad. Aguantad. ¡A la carga! ¡Se rinde, mi general! ¡Acabar con todos! ¡Que no quede ninguno! ¡Mi general! ¡Uno se escapa por el fondo! Tranquilos. Ese es mío. ¡Ja! 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 ¡No te vas a escapar! ¡Eso es! ¡Chicos! ¡Hemos vencido! ¡Esta es nuestra victoria! ¡Un día más triunfamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, tropas! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Capitán, vámonos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nos podemos ir ya! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Retirada, muchachos! ¡Retirada! ¡Retirada! Así que seguí hasta el confín de la tierra, hasta llegar a un extremo! Y desde allí llegué a Galen, donde sentí una pequeña llamada, algo que me decía que desde aquí iba a cambiar mi futuro, que desde aquí iba a comenzar mi verdadera historia. Intentaré ganarme una reputación, intentaré ser noble, intentaré ganar el dinero suficiente para poder llegar a encontrar a quien tiene cautivos a mis hermanos y así poder liberarlos. Lo mismo cuando consiga esto, ya son viejos, ya han tenido 20 hijos o simplemente han muerto por el camino, pero solo hay una forma que descubrirlo, porque aquí comienza mi historia, la historia de Mike Draon.